Música Muy buenas detalles señoritas, hola venga y bienvenidos a mi canal Estamos aquí otra vez en el mapa de Sub-Zero en modo dominación Uno de mis mapas preferidos para estar de Sniper Yo la verdad no pensaba subiros Warface No porque no quieras, sino porque estoy muy mal de tiempo Están de obras en casa y voy muy pillado Y quería traeros el sorteo de Far Cry como os dije la semana pasada Pero es que he entrado a lograr la cuenta para ver que tal están las cosas Para cotillear unos temas de armas que me han comentado para grabar y tal Y me ha tocado el M217 el rifle del francoteador Que justo era uno que quería probar y digo Un momento, vamos a por él Así que aquí estamos Solo me dura dos días así que bueno, tenía que aprovecharlo Así que nada, que mejor que empezar en este mapita Que me encanta menos cuando sale esa niebla que no puedes campear Un momento, un momento, vamos a correr Solo un momento, solo un momento para salir aquí fuera Y desde aquí intentar cepillarnos al primero Que asume la cabeza Mierda, que asume y que pueda darle, obviamente Si no, no tiene Mierda Madre mía, tío Pero... ¡Ahora! ¡Uh! Que me ha costado, billo En B hay alguien No, no, no Madre mía Qué mal A mí me hemos empezado un poco a... Atropellados No pasa nada, no pasa nada Esto se... Acampear al otro champiñón ¡Uh! ¡Qué tiraco! ¡Qué dolor! Este sí que me ha hecho dolor La madre Pensaba que iba a correr más y se lo comía Pero no, no Este sabe apuntar Este es un sniper A ver Lo van a intentar subir más por aquí Qué raro ¡Uy! Ahí hay un sniper escondido que no le veo Toma ya ¡Uh! Un momento, un momento Madre mía, madre mía Vale, ya sabemos dónde están Se han subido ahí Van a subirse a la parra del tejado Sí, champiñón Sí Te crees que no te he visto Te crees que no te he visto Vas a ver que poco duras ahí, campeón Asómate 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 a la cabecita que te he visto por ahí ¡Uy! Espera Espera Porque como salgamos de aquí Y este está campeando No está esperando En serio, picha Que va a estar ahí Espera todo el rato ¡Mierda, mierda! ¡Oh! La pena de este rifle Es que La recarga es lenta No, lo siguiente Te puedes jubilar Lo he visto ahí Lo he visto ahí Lo he visto esa cabeza Asómate otra vez Ya se han cargado Bueno, quién sabe A ver Subimos aquí El rey de la co... Me iba a hacer el rey de la co... Me cago en el pavo este El roo arbustillo ¿Qué te pasa ahí? Hombre, deja en paz Hombre A ver Oigo pasos Oigo pasos ¡Oh! ¡Hala! Para tu casa Lo he dicho Que una con respecto Te lo hace la bala Vaya pistolita rica A la campeara A otro lado Pichoncito Mierda, 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 mierda ¡Uuuh! ¿En serio le he dado? No preguntaré cómo Le he dado Y punto Eso me vale Este también me vale Madre mía Este no me ha valido Me cago en la leche Bueno, nos hemos puesto Primeros en el equipo Not bad Aunque la partida Está bastante perdida A ese aún remontamos Estaría guay Venga, perfecto Defendido ese Tentáculas en la fiesta Sin nuestro Permiso Madre mía Este por detrás Qué mal Qué mal Qué mal suena No pasa nada A ver Tenemos que Capturar A Defender las otras No pedimos casi nada Mierda, mierda Dime que lo mato A machete, a machete A machete En serio, tío Muérete Qué estrés A ver Nadie por aquí Nadie por aquí En serio Nadie por aquí Está entrando por aquí Fijo, fijo, fijo Por el callejón de la muerte A ver si podemos subir Venga, venga A la zona de subida Aquí Mierda Madre mía Madre mía Fate no Lo siguiente Fallo 2 Y encima me mata Y justo se va la niebla Madre mía Esa niebla del terror Entonces Ahí arriba Esos camperos No sé Pero como no ¿Qué? ¿En serio estás vivo? ¿En serio, pavo? Muérete ¡Hala! Lo que ha costado Joder, pavo Mía No corras tanto ardilla Tú empezaste ¿En serio? Corre, corre, corre Que nos vienen Cuidado que entran aquí Cuidado que entran aquí Cuidado que entran aquí Madre mía De mí que se ha salvado La mina Madre mía Aún sigue la mina Activa Está ahí Está ahí Está ahí Madre mía Mátalo tú Mátalo tú Yo no puedo ¿Lo has matado? Vale tus peringodólogos ¡Guau! La bestia se ha desatado La bestia se queda sin sprint La bestia la ha cagado A ver, hay Algún sniper de ellos Por aquí escondido No Madre mía Como consigamos Ganar esta partida Uy, que se ha liado Se ha liado Olé Que estamos cogiendo La delantera otra vez Madre mía Venga, 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 venga Que podemos Podemos Mierda Mierda Cómo se ha parado Este sabe, este sabe Qué tío Pero da igual, da igual Tenemos que ganar La esta la ganamos Venga, claro que sí Y bravo ni le eches Es que no se vea el pavo Madre mía Que nos va a coger la delantera Y no me muera un carallo eso Pero cómo debe estar Amor, está contra luz Da igual Voy a por ti, chaval O sea, voy a centrar ya por ti Es como te ve asomado Es que te voy a hacer un pan Ahora, para tu casa Toma ya Vendeta en el último momento Toma ya Madre mía Qué partida Qué estrés Hemos ganado Madre mía Qué locura Hemos empezado ahí Todo caótico Perdiendo, perdiendo Y remontado Al final se ha equilibrado El equipo Se ha centrado Lo hemos hecho ahí Todos ahí en conjunto Y buena, buena, buena Uy, además voy con escuditos Uy, qué buen equipo de escuditos Ay, sí, sí, sí Qué bueno Bueno, pues estos son la próxima generación Que sube ahí todo potente Madre mía, qué locura Bueno, nos hemos hecho el tope de bajas De nuestro equipo Buah, en el otro no El Roarbus Vaya animal Qué pavo Bueno, pero nos hemos dado al mismo ratio El y yo, eh 1,7 Not bad Not bad Buah En fin, chicos Espero que os haya gustado Madre mía Qué bien va el M217 Me gusta, me gusta Quizás me lo compre Aunque próximamente os traeré otro vídeo Con otro rifle Que me he sacado hace nada Seguro Que si me habéis seguido viendo Sabéis qué rifle me refiero Y si no Ya lo veréis próximamente Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Si así podéis darle a like Os podéis suscribir Que es gratis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao